en este caso tiene una respuesta a su hora con la calidad de la vida y que va a ser el papel de la gente que va a tener en la cárcel de los dios y que va a tener parte de la gente que va a tener en cuenta y que va a tener la esclavitud de los demás que nos han explicado que tiene una buena idea de la situación qué me parece eso así que es lo que creo que es un problema que el estado de la Universidad de México y la gente está viviendo que se lo hagan como lo que le daño a la gente para nosotros, y como lo que hacemos los días de la Universidad de México en los títulos de México y en la parte de los que yo he indicado que lo he comentado pero no hay nada que lo he comentado en el que se tiene que hablar de la Universidad de México y en los que se han comentado que lo he comentado en el que ha estado y lo he comentado que lo he comentado Y yo digo, diciendo que las personas que despiertan en las personas que no se han enganado, y a las otras grandes empresas, yo les voy a dar cuenta con el gobierno, porque las personas necesitamos y todas las personas, porque no tienen contactos sanitario, leyes, entonces vamos a ver el espacio. Las personas que han mantenido una vida con la gente, y es un par de años con el servicio, ¿Qué le parece formar a todas esas actividades sobre la historia de la historia del Departamento? ¿Qué les es? No vale el sistema. No vale, no, 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 como lo sabe, no tengo ni, no hay que son, no hay que salir, no hay mucho más que decir, no hay que estar más que decir, que es que también, en cada estado de los estatales, los actos, no hay que estar en el año, no hay que estar en el año. ¿Y qué nos respondió? No, no hay nada que decir que nada de la noche, sino que sinlenme. ¿Qué les parece la situación que se da ahora para poder artist处mentar a los estudiantes? No tengo nada, porque es de też había trabajo en los trabajadores que tenemos tieneBEA. Estamos en lasseason, porque no hacemos nada diagnosis, Está complicado. Está complicado. Y el uno de ellos es uno que realiza, no sabe qué que realiza la la acción. Sí. 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 ¿Qué le parece? ¿Por qué? Ya. Ahora, ¿usted sabe si ahora una tortita y se le mandan? Sí. ¿Y si le mandan a él, que le dice? ¿Qué pasa? Me parece.